¡SALUDOS! Hoy vamos con la review y análisis final del Samsung Galaxy A40, smartphone que he estado utilizando durante unos 10 días aproximadamente y que ya tengo pues mi valoración sobre él. Este vídeo está grabado con el Samsung Galaxy S10e y estoy utilizando el altavoz que tiene el mismo, grabado con la resolución 4K a 30 fotogramas, que es lo máximo que permite. Espero que abajo me dejéis sus comentarios qué tal se ve y qué tal se oye para así también valorarlo. También estoy valorando el tema de que pase a ser mi smartphone habitual, el smartphone que utilice cuando no tenga otro teléfono que analizar. Me desharía de mi iPhone 8 y pasaría este pues a ser el mío. Lo tengo que analizar durante unos días a ver si me es más rentable o mejor técnicamente utilizar este o el otro. También os quiero recordar que podéis escuchar el audio de este vídeo en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. También os recomiendo que no solo veáis esta review sobre este smartphone, buscad otras reviews que hayan hecho otros canales para que así tengáis una comparativa mejor y tengáis más opciones y podáis decidir mejor y formaros una mejor opinión. No os quedéis solo con una opinión porque creo que podría ser más interesante a la hora de tomar una decisión más acertada. En el apartado de descripción de este vídeo os dejo un enlace a Amazon por si quisierais comprar este smartphone, pues de ese modo también estaría ayudando un poco al canal ya que de que se compra yo me llevo un pequeño porcentaje y a vosotros os cobrarán exactamente lo mismo. También os recuerdo que tenemos un canal de Telegram llamado ArrobaGixTelevisión donde tendréis este vídeo y más informaciones adicionales sobre el canal y el mundo de la tecnología. Así que no olvides de suscribirte a él a través de la aplicación Telegram. Pues empezamos con diseño y ergonomía. Estamos entre un smartphone que para mí su mejor baza es la ergonomía y comodidad. Es un teléfono de unas que dice que es de 5,9 pulgadas, aunque luego lo explicaré mejor, con un cuerpo muy muy delgado, prácticamente es casi todo pantalla, tenemos un 8 en forma de agua, la parte trasera es de plástico, es un plástico bastante bueno y la verdad que en mano es de los mejores smartphones que he tenido. Se siente muy muy cómodo, es muy ligero, la lástima es que sacrifica algo de batería pero para mí, de los que han pasado por este canal, es el móvil que más cómodo y más disfrutado de tener en mano. Pantalla, pantalla de 5,84 pulgadas exactamente. Tecnología Super AMOLED, ya que sabéis que es un panel OLED con la denominación de Samsung Super AMOLED. Resolución Full HD. ¿Qué me ha parecido la pantalla? Buenos blancos, buenos negros, el brillo sobre todo en exteriores, la verdad que se ve muy bien, no es necesario que los subas al máximo, pero estamos en el problema de las pantallas AMOLED. Los colores, ya no son tan saturadas como antes, no tienen esos colores tan chillones, pero en esta ocasión, sobre todo en el A40, cosa que en el Samsung Galaxy S10 he visto que es diferente, los rojos siguen siendo aún muy falsos, son unos rojos muy difuminados, muy estridentes y que no se acercan nada a la realidad. Son unos rojos que no se corresponden, por ejemplo, con el logo de YouTube, con el color de una Coca-Cola, quedan siempre mucho más saturados y vale que haya una opción para calibrarlo y darle menos intensidad, pero aún así sigue siendo un color que no es natural y por eso no clasifico que se clasificaría esta pantalla como una de las buenas pantallas y que se puede decir que esté por encima de otras y de las IPS. Otro tema son los blancos, no es un blanco real como puede ser una buena IPS, es un blanco que tiene una predominante un poco verdosa y cuando quitas un poco de brillo, se nota que ese blanco no es real ni es puro. Las OLED, Super AMOLED o AMOLED como lo queráis llamar, aún no han conseguido igualar a las IPS y eso no es bueno porque lo importante es que los blancos sean lo más naturales posible para conseguir una colorimetría y un color que sea lo más exacto a la realidad. Os dirán en otros canales, sí, son unos colores muy fuertes, muy bonitos, unos colores muy vivos, pero eso no es la realidad y, por ejemplo, dentro del mundo profesional es algo que no se puede consentir ni se consiente porque se busca que la calibración sea lo más exacta posible. Así que para mí este panel aún está por debajo de buenas pantallas IPS. Por su calidad de color. Rendimiento. Contamos con el procesador Exynos 7904 con 4 GB de RAM. No he tenido ningún problema, todas las aplicaciones han funcionado muy bien, el rendimiento en este smartphone es muy bueno, es muy fluido, la capa fluye muy bien, no hay lags y puedo decir que es un smartphone que no te va a dar ningún problema en lo que es el uso a diario. No nos tenemos que fiar de los benchmarks, pero como habéis visto en el vídeo de los benchmarks, el rendimiento es inferior al de un Redmi Note 7, el cual consigue mayor puntuación. Yo he tenido los dos y puedo decir que prácticamente fluyen igual de bien, pero por ese mismo precio, pues puedo decir que el Redmi Note 7 sí que rinde algo mejor y se nota un poco más. Pero si os gusta, por ejemplo, lo que es Samsung y su capa de personalización, pues también es muy recomendable. ¿Rendimiento en juegos? Pues muy bien, la Mali G71 ha funcionado muy muy bien, mejor de lo que me esperaba, y he conseguido mover todos los juegos que suelo analizar, GTA San Andreas, PUBG Mobile, y han fluido todos con una resolución alta o media sin ningún problema. Se puede considerar que este móvil para jugar es muy bueno y muy exacto. ¿Cámaras? Contamos con una cámara doble de 16 y 5 megapíxeles, que sirve para hacer el efecto normal, y el otro es para hacer un gran angular, tanto en vídeo como en fotografía, similar a lo que hacen LG y otras marcas que están ahora también utilizando este formato. Las cámaras por el día están bastante bien, pero por la noche sí que he notado que si no tenemos buena luminosidad, hay bastante ruido en algunas escenas, y sobre todo si vamos a apartados donde la luminosidad es bastante baja, pues notaréis que se nota bastante granulado, y de hecho la imagen no es tan bien definida. Tenemos grabación la 1080 a 30 y a 60 fotogramas, y también en un formato gran angular, que es 2230 x 1080. La estabilización por el día es bastante decente, no es la mejor, y por la noche sí que se nota bastante más movimiento, se nota que las escenas no son tan estables. Puedes utilizar el flash con ellas, también tienes que activarlo con la opción del rayo, y se podría considerar la de una cámara promedio. Tenemos una cámara delantera que también graba 1080 a 30 fotogramas sin estabilización y sin zoom. Existe un efecto desenfoque, pero realmente no ha hecho bien la escena. Se nota que por ejemplo los detalles del cuello u otras escenas no las difumina como debería de ser. Notificaciones. No tiene LED de notificaciones, algo que para mí debería estar. Y en este smartphone para mí es de las mejores cosas que he podido utilizar, o he podido notar, y no me han gustado. Es muy difícil, si no tienes activado el volumen, que oigas bien las notificaciones. No te aparecen en pantalla, y no tienes nada, a no ser que deslices la pantalla y veas que te ha llegado. No vas a enterarte. Yo de hecho lo suelo utilizar en vibración, y muchas veces he tenido que consultarlo porque no me entero. Y no hay modo de poder visualizarlas en pantalla, no he podido hacerlo. De momento, si hay alguien que pueda explicarlo, si se puede hacer de otra forma, pues que lo haga, lo agradeceré. Pero para mí tiene que mejorar mucho Samsung en el tema de apartados de notificaciones. De hecho con este Samsung Galaxy S10 sucede lo mismo. No están a la altura las notificaciones como por ejemplo es con otras marcas. Sensor de huellas dactilares. No funciona mal, no es el más rápido, es un poco pequeño, y de hecho si no llevas una funda la hendidura es muy pequeña. Y a veces no consigues poner bien el dedo, tienes que ajustarlo un poco. Y la velocidad es normalita, no es el más rápido, pero tampoco es el más lento. Eso sí, si tienes los dedos un poco humedecidos o con un poquito de suciedad, te va a costar que lo actives. Eso sí, tiene una opción que es un swipe, que puedes hacer así con el dedo hacia abajo, y te baja la cortina de notificaciones, y así te ayuda a manejarte un poco mejor. Algo que está bastante bien. Reconocimiento facial. Lleva un reconocimiento facial nativo, se puede configurar, pero a mí no me ha gustado nada. Muchas veces, aún con buena luz, lo miras y le cuesta bastante reconocerte. Si es por la noche, pues olvídate. No te va a reconocer bien, le va a costar mucho, y no está nada bien implementado. Es más, tienes que hacer un toque o pulsar el botón para encenderlo y que él te lea la cara. De por sí, él no te va a reconocer nunca si lo miras simplemente sin tocar nada. Tienes que activar la pantalla, mirarlo, y si él te ve bien, pues te desactivará la pantalla bloqueo y podrás interactuar con él. Pero si no, no te va a funcionar. No me parece bien esta implementación y creo que Samsung debería tomar cartas en el asunto, porque están muy por debajo de otras marcas, como es por ejemplo los iPhone o incluso los Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 7, para mí, simplemente lo cogía y al momento me identificaba y se desbloqueaba de una forma muy sencilla, cosa que con este me ha sido un suplicio. Y he estado utilizando prácticamente lo que es el sensor de huellas, más que el reconocimiento facial, que me parecía un engorro más que una utilidad. Para aquellos que nos gusta, lleva radio FM, así que lo que puedes conectar unos auriculares, de hecho lleva unos, son unos auriculares normalitos, y poder escuchar la emisora que tú quieras. También lleva NFC, para transferir datos o pagar en cualquier supermercado con ese sistema de transferencia de datos. No me ha parecido el más potente en señal Wi-Fi. He tenido que hacer uso del repetidor que tengo a mitad de mi casa, para poderlo utilizar en lo que es el cuarto de baño, por ejemplo, por la mañana para escuchar radio. Y eso sí, se conecta entre un router y otro de una forma muy rápida, eso sí que está muy bien. Pero no tiene la señal más potente que podamos decir del mercado. Llamadas y 4G. Es algo que voy a explicaros y me ha parecido bastante curioso. De hecho hay un análisis en el canal, en el vídeo donde muestro el rendimiento y los benchmarks, que explico que siempre he tenido la señal muy muy baja en el móvil. Nunca he llevado a estar al máximo, cosa que me parece extraño. Y de hecho, como sabéis, en mi casa tengo dos antenas. Y siempre la señal era muy poco intensa. De hecho, he hecho un test de rendimiento y de medición de la señal en decibelios. Y está por debajo de muchos de los smartphones de la competencia. Pero tengo que reconocer una cosa. Siempre que he llamado o me han llamado, las llamadas no se han cortado, se han escuchado muy bien. Y no he tenido ningún problema. Así que me imagino que más, que será alguna opción que necesitará actualizarse el sistema operativo para que lo que es la barra o las barras que muestran la intensidad midan de una forma correcta. Porque no he tenido problemas. El 4G también me ha funcionado de forma correcta. No he tenido lags, no he tenido pérdidas de señal. Y ha funcionado todo bien. Pero los indicadores, por lo que sea, seguramente sea por tema de alguna actualización, pues nos señalan toda la intensidad que debieran. Tema de batería. Tenemos 3100 mAh. Al principio me han resultado un poco escasas. Pero tengo que reconocer que tampoco es tan alarmante. Le he hecho más o menos de pantalla entre 5 horas y media y 6 horas de pantalla aproximadamente entre varios días. No es que sea demasiado, pero si no eres un usuario muy muy pesado, el móvil te va a llegar al final del día sin ningún problema. Yo de hecho lo cargaba prácticamente todas las noches porque me quedaba un pequeño porcentaje, un 6 o 7%. Entonces sí que decidí a cargarlo por la noche para así el día tenerlo ya fresco y poder utilizarlo durante la jornada. Y prácticamente nunca he tenido que echarle un chute de carga porque no me ha sido necesario. ¿Cuánto tarda en cargar de 0% en 30 minutos? Pues por ejemplo, utilizando su cargador original que es de 5 voltios, pues aquí tengo la chuleta, y en 30 minutos desde el 0% llega a un 23%. Y a estar cargado completamente tarda unas 2 horas y 15 minutos con un cargador de 5 voltios. Pero he usado el cargador del Samsung Galaxy S10, que es de 9 voltios. Y desde un 0% en media hora me ha cargado, con este cargador de 9 voltios, un 40%. Una diferencia muy muy notable. Y de estar desde el 0% a estar completamente lleno, me ha tardado justamente una hora y media con este cargador. Y hasta llegar desde un 0% al 50% me ha tardado unos 35 minutos. Así que si tenéis la ocasión de comprar un cargador de mayor voltaje, pues la carga de la batería será mucho más rápida que con el cargador normal. Y la verdad es que se nota bastante la diferencia. ¿GPS? Pues ha funcionado bien. No tuve necesidad ni de hacer un 8 en el cielo como hacen a veces para calibrarlo. Me ha indicado siempre el camino correcto y ha funcionado sin ningún problema. Este apartado, perfecto. Tema Bluetooth, también muy bien. He enlazado con otros smartphones, he enlazado con otros que utilizo mi ordenador. Y sobre todo funciona sin ningún problema. Este apartado también se puede considerar que está muy bien en este smartphone. Sonido. Tiene un solo altavoz, está en la parte de abajo, en un lado, como es habitual en muchas marcas. Y el sonido es bastante potente y no es de los más malos. No es un gran sonido de una gran calidad. Pero tiene un poco de cuerpo y no suena muy chirriante, algo que se agradece. Así que en el apartado de sonido exterior, bastante bien. En el tema auriculares, pues es un sonido normal. Tiene un DAC común, no es un DAC este de gama alta. Y el sonido, si no es muy exigente, pues te va a sonar bastante bien. Existen unas opciones de ecualización, etcétera, que puedes ajustar un poco el sonido. Hay otro modo que también puedes ajustar un poco lo que es la intensidad del sonido de cada auricular, altavoz, para que se adapte más a la calidad del sonido de tu audición. Al principio lo utilicé con gestos, pero al final los tuve que quitar porque no me acostumbraba. No es que fueran mal, eran bastante fluidos, pero para mí es más cómodo tener los botones en pantalla y utilizarlo de ese modo. Interactúo con el smartphone de mejor forma. Pero ya os digo, si queréis utilizarlos, no van mal. No son lentos, son bastante suaves, pero personalmente yo prefiero tenerlos en pantalla y así me es más cómodo y más rápido. La capa de personalización de Samsung me gusta, no está nada mal. Han hecho un buen trabajo. Es muy fluida. No lleva bloatware, no lleva demasiadas aplicaciones. Eso sí, yo prescindiría de las aplicaciones de Microsoft y algunas de Google, pero bueno, no es una capa que sea muy intrusiva. Funciona bien, el rendimiento es bueno, bastante personalizable, tiene un modo oscuro, que la verdad lo deja muy bonito y muy vistoso. Y lo que es el funcionamiento es completamente fluido. Ya no volvamos a hablar de lo que era TouchWiz en aquella época, que era una lacra, aunque al final se mejoró bastante. Y esta capa a mí me ha gustado, me aporta bastantes cosas interesantes, no es muy pesada y da bastante de sí y me gusta. Ahora la cuestión, ¿lo recomiendo o no? En general es un buen móvil. Tengo que reconocer que es un móvil que me ha gustado, me ha funcionado bien, no me ha dado ningún problema, pero existen por un precio similar o incluso un poco inferior, algunas alternativas un poco mejores. Por ejemplo, Xiaomi Redmi Note 7 o como se llama ahora Redmi Note 7. Prácticamente funciona igual de bien, existen varias opciones de tamaño de memoria RAM y de almacenamiento. Recordad que tienes 3 GB y 32 GB de almacenamiento, 4 y 64 GB y 4 GB y 128 GB de almacenamiento. Este lo tenemos en 4.64, un formato que no está nada mal, está muy bien. Y que si te gusta Samsung, te gusta la capa de personalización de Samsung, pues te va a ser muy cómodo utilizarlo. No te va a decepcionar. Las cámaras creo que son un poco mejores las del Xiaomi Redmi Note 7 o Redmi Note 7, ya que aquella toma de fotografías hasta en 48 megapíxeles, algo que está muy bien. Y si le añades lo que es la aplicación Gcam, pues podrás grabar en 4K. De hecho, la instalé a este, la aplicación Gcam. Una de las versiones que existían, la conseguí bajar, la hice funcionar, me costó un poco, pero no noté nada de diferencia o mejora. Es más, las fotos que tomaba con la aplicación Gcam en este smartphone, pues quedaban un poco más oscuras y no quedaban tan bien definidas. Y lo que es el tema de grabación, pues no mejoraba absolutamente en nada. Así que ya sabes, si te gusta mucho Samsung, te gustan, por ejemplo, los paneles Super AMOLED, te gusta lo que es la capa de personalización de Samsung, esta no es una mala alternativa y no está nada mal de precio. Pero existen otros, como he comentado antes, que para mí son mejores alternativas a este. Aún así, es un muy buen teléfono, lo he disfrutado. Para mí, esta es la mejor baza, es que tiene un tamaño que es más pequeño que, por ejemplo, el Redmi Note 7. En mano es muy cómodo de llevar y lo he disfrutado mucho transportándolo. Ha estado muy cómodo. Y tiene algunas cositas, pues que no están nada mal. Así que podría ser una alternativa a este otro smartphone. Bueno, no sé si me habré olvidado o algo. Si hay algo que no haya dicho o tengáis duda, en el apartado comentarios comentad lo que queráis y enseguida que pueda os lo responderé. Recordaros que en el apartado de descripción del vídeo os dejo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y de ese modo estaréis colaborando con el canal. Ya de que se compra, yo me llevo un pequeño porcentaje y a vosotros nos van a cobrar absolutamente nada más. Ese pequeño porcentaje a mí me ayudaría a poder hacer mejoras en el canal, comprar mejores dispositivos y haceros mejores reviews. Así que os lo agradeceré si queréis colaborar de ese modo. También te vuelvo a recordar que no te quedes solo con esta review. Mires más reviews. Hay muchos canales. Hay canales que lo hacen muy bien también. Y a cada youtuber o a cada persona el móvil le funciona de una forma diferente ya que todos no lo usamos del mismo modo. Así que te recomiendo que no te quedes con esta. Mira varias. Fórmate tu propia impresión. Y cuando elijas que sea de una forma exacta y teniendo las cosas muy claras. Y si tienes alguna pregunta, yo te la voy a poder responder con mucho gusto. También te vuelvo a recordar que puedes escuchar este audio en formato podcast a través de Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. Y también te recuerdo que tenemos el canal de Telegram que se llama Arroba Geeks Televisión, donde tendrás estas informaciones y otras complementarias. De acuerdo, pues muchas gracias por verme. Si te ha gustado no olvides el me gusta, me ayudará mucho a posicionar el vídeo. No olvides de suscribirte al canal y cuando lo hagas activar la campanita para que te lleguen más vídeos como este, las notificaciones de los vídeos que vayas subiendo. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor. De acuerdo, pues un saludo y nos vemos en próximos vídeos. El próximo vídeo seguramente será de las cámaras del Samsung Galaxy S10e. Un saludo.